El son cubano está en el alma de la nación, es parte de la vida del cubano. Los cubanos nos movemos, hablamos, bailamos, caminamos, bailamos al compás del son. Es parte de la vida de los cubanos, es identidad, es vida, es alegría. Ser un cantante sonero es ser un cantor de pueblo y eso es lo que soy. El son es libre, me da la libertad de improvisar encima de un montuno, de un estribillo, de un tumbado. Y eso es lo que soy yo, un cantor de pueblo que me da la posibilidad de expresar mis emociones, de comunicarme con mi pueblo a través del tumbado del son. Así que el son cubano es parte de mi vida, soy un cantante sonero y es mi razón de ser. Tener un día nacional del son es motivo de orgullo, alegría y celebración para todos los cubanos. Es un día de fiesta nacional porque el son es la música del pueblo, es el más universal de todos nuestros géneros musicales. Usted llega a cualquier parte del mundo y reconoce a Cuba cuando escuchan un son cubano. Por tanto, el 8 de mayo, que coincide con el nacimiento de Miguelito Cuní, de Miguel Matamoros, es un día glorioso para la cultura nacional. Un día glorioso, glorioso para Cuba. Que viva el son cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!